La Casa de las Tejerinas acoge hasta el 15 de febrero la exposición colectiva Maggi Sol Art, organizada por Magali Sekmuller. La muestra incluye obras de los artistas Vlada Gramova y Venancio Sánchez y está integrada por pintura, escultura, música y deco. ¿Qué tenemos? Pues tres formas distintas de ver el arte. Tenemos a Magali, que es abstracta. Tenemos también a Vlada, una artista rusa, que es especialista en acuarela transparente. Entonces, maneja muy bien los colores y la luz. Y luego, para ya terminar, pues tenemos a Venancio, que es un escultor de Granada, que la verdad es que hace unas obras de arte maravillosas en bronce. La organizadora de este evento cultural, Magali Sekmuller, destaca que es una exposición en la que el visitante podrá encontrar diferentes visiones artísticas. Esta exposición, efectivamente, es un poco especial, visto que yo he querido invitar a dos amigos míos, más una persona, más, que hace música para película, que se llama Susana Ikebana, y vamos a poner su música para que la gente pueda conocerla, los que no la conocen ya. Entonces, estoy con Vlada Garamova, que es una amiga mía rusa, que hace una pintura muy ligera, muy de la naturaleza. Es muy técnica, es totalmente lo opuesto de yo. Yo hago mucho más lo que es abstracto. Tengo como especialidad la resina hipoxi. La exposición puede visitarse hasta el 15 de febrero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, y los sábados, de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 8 de la tarde. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. ¡Vamos!